Esa luna vio mas noches que yo y me hizo decidir Siempre es bueno una noche de amor cuando cuesta dormir Por lo menos fue una noche feliz hasta me hizo sentir La chica que todos querían comprar me quiere solo a mi No me esperes mas no quiero seguir dejemos que esto termine así No me esperes mas no quiero morir se que te acordaras de mi Con el tiempo fue creciendo el amor que yo jamas senti Hay cosas que nunca podre corregir ni pienso compartir Con el tiempo fue creciendo su amor que me hizo descubrir La chica que todos querían comprar me quiere solo a mi No me esperes mas no quiero seguir dijemos que esto termine así No me esperes mas no quiero morir se que te acordaras de mi Siempre te acordaras de mi Siempre te acordaras de mi Se que te acordaras Te acordaras de mi No me際 yngee Déjar Me Sí Sé E C Gracias.